Un saludo Un saludo, buenas noches. La Junta de Andalucía, en voz del consejero de Salud, ha asegurado que tiene la intención de trabajar para resolver la situación de la Casa del Mar. Así lo ha subrayado Aquilín Alonso, aunque también ha matizado que no puede garantizar que la obra cuente compartida en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2016. Alonso ha precisado que se han dado instrucciones al gerente del SAS para que acepte la cesión de este edificio y se adjudique la modificación y adaptación del proyecto. En resumen, parece que hay intención y esperemos que también haya dinero. Esto sale la noticia hoy. Propuesto para la situación de la Casa del Mar si tengamos partida presupuestaria. No podemos garantizarlo ahora porque saben que entra en el Parlamento y tiene que apoyarse y aprobarse en el seno del Parlamento. No podemos adelantarnos porque la función legislativa es que hay intención de trabajar en resolver el problema de la Casa del Mar. Y hoy más que nunca hemos aprendido que la gimnasia y la gana de divertirse poco tienen que ver con la edad. El pabellón Rafael Florido ha inaugurado el nuevo curso del programa de actividades físicas para mayores, impulsado por el Patronato Municipal de Deportes. Gerontogimnasia, pilates, natación o aquallín son algunas de las actividades que se ponen a disposición para los mayores de 50 años. Se trata de un programa que cuenta con un éxito enorme y donde las plazas verdaderamente vuelan. Hoy acompañamos a uno de los 22 grupos de mayores que van a formar parte de nuestras escuelas deportivas de mayores. Son más de 500 personas. A lo largo de todo el año suman alrededor de 1.200 con las actividades que hacemos en verano. Y como podéis comprobar, se conjuga la salud con la convivencia y con el buen ambiente que se crea. Que además después de esta clase ellos quedan y ya se les genera a ellos psicológicamente también mucha motivación. Ahora les contamos más noticias en titulares. El Ayuntamiento podría convocar un concurso de ideas para mejorar las medianeras. El plan específico cuenta con un presupuesto de medio millón de euros. Torrecárdenas estrena Angiógrafo, un equipo que mejora la capacidad diagnóstica en cirugía y cirugía vascular. Y además evita viajes a Granada. Amantes del séptimo arte podrán participar en los nuevos cursos y talleres que el área de cultura pondrá en marcha en la Casa del Cine. Y en los deportes toda la atención empieza a estar puesta en el partido que pasado mañana enfrentará en fútbol a la Almería. Frente al Tenerife con la imperiosa necesidad de ganar. Para el mediocampista chileno Lolo Reyes es el momento de que los jugadores demuestren personalidad. Ahora tenemos que dar un paso adelante nosotros los jugadores y tener personalidad porque las cosas no van bien. Y cuando las cosas van bien es muy fácil pedir el balón, quererlo en cada momento. Así que ahora es donde tenemos que tener mucha personalidad y actuar de la misma manera. Arrancamos. La Junta de Andalucía asegura que tiene la intención de trabajar para acabar con el problema de la Casa del Mar. Lo que todavía no garantiza es el dinero para desarrollar este proyecto. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha reconocido que la Junta está dispuesta a hacer valer el acuerdo de cesión que le transfirió Tesorería en febrero de 2006. Esta decisión conllevaría que la Administración Autonómica asuma como parte de su patrimonio la Casa del Mar. Lo que le obligaría además a iniciar las obras en el plazo de un año. Una actuación que sin duda saldría adelante si se incluyera en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2016. Decir que habrá una partida presupuestaria en los presupuestos. Cuando saben que los presupuestos entran en el Parlamento, se tienen que negociar. Nosotros esperamos que una vez que se aprueben los presupuestos para la situación de la Casa del Mar, si tengamos partida presupuestaria. No podemos garantizarlo ahora porque saben que entra en el Parlamento y tiene que apoyarse y aprobarse en el seno del Parlamento. No podemos adelantarnos porque la función legislativa es, hay intención de trabajar en resolver el problema ya de la Casa del Mar, si. De esta forma, los vecinos de Pescadería tendrán que esperar algún tiempo para ver que se hace realidad una de sus principales reivindicaciones, la rehabilitación de la Casa del Mar. Y esta misma tarde se reunían los vecinos de Pescadería con los concejales de Ciudadanos, tras la aprobación en pleno de una moción a favor de la rehabilitación de esta infraestructura. La Asociación de Vecinos de San Roque ha agradecido a la Formación Naranja su ímpetu en la defensa de la Casa del Mar. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha explicado cuáles son los siguientes pasos a seguir para conseguir la deseada remodelación de este edificio y la puesta en marcha de un centro de salud. Por cierto, los vecinos no han querido valorar las palabras del consejero. Y volvemos con el consejero, y es que la pregunta habitual del ocupante de este cargo en su visita a Almería, la situación del Hospital Materno Infantil, pues Saquilino Alonso ha repetido la fórmula de sus antecesores. Se trata de un proyecto importante y prioritario, pero no hay dinero. La asistencia sanitaria está garantizada y avanzaremos en ese camino. Bueno, seguimos teniendo como objetivo el Materno Infantil, pero siempre que no afecte a lo que es la asistencia sanitaria del día a día ni a la calidad de la prestación que hacemos. Cuando los presupuestos se aprueben, plantearemos cuáles son las iniciativas que podemos tomar o las que tenemos que atrasar o mantener paralizadas durante un tiempo. También el consejero ha calificado de hechos puntuales el colapso que se ha registrado en Torrecárdenas y que ha sido motivo de denuncia por parte de los sindicatos. A día de hoy, si no me corrige la gerente del hospital, no tenemos esa situación de colapso. Contemplamos cualquier cosa que sea necesaria para resolver las situaciones que se produzcan de incremento de la demanda, pero en esta situación era un incremento puntual y claramente puntual. Lo que estaremos hablando en otros momentos cuando establecemos el plan de alta frecuentación es porque sabemos que en esa situación se va a producir un incremento de la demanda que dura varios meses durante el invierno, pero ahora es puntual y yo creo que lo pueden comprobar. No tenemos ahora mismo una situación de colapso ni de alta frecuentación y no existe un problema en el funcionamiento del hospital ni de cárcel. En el complejo hospitalario de Torrecárdenas se ha incorporado un nuevo angiógrafo que va a mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica en neurocirugía y cirugía. Se trata de una técnica no invasiva que evitará el desplazamiento de muchos pacientes a otras provincias andaluzas. Este nuevo equipamiento, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, evitará el desplazamiento a Granada de una media de mil pacientes al año y tendrá capacidad para realizar más de 2.500 procedimientos anuales. Con la incorporación de este angiógrafo se mejorará la capacidad diagnóstica y terapéutica en neurocirugía y cirugía vascular y también se destinará para tratar patologías que van desde el ictus hasta los tumores cerebrales. Esto es lo más parecido a un quirófano, pero a nivel de radiología. Entonces, no solo de diagnóstico, sino terapéutico con procedimientos mínimamente invasivos, con lo cual el tiempo de estancia es mínimo. Esto acorta muchísimo la estancia hospitalaria, que uno ha resultado muy bueno. El lictus es nuestro reto, es nuestro próximo reto. Hasta ahora estamos tratando solamente lo que es el tema de hemorragias cerebrales y en esto quiero hacer hincapié a lo que ha dicho el consejero. Hasta hace pocos años, pacientes con una hemorragia cerebral tenían que ser trasladados en ambulancia a Granada y con los problemas que traía consigo un traslado de un paciente crítico de esas características. Hoy día, desde hace ya, vamos, puedo decirlo, desde hace aproximadamente seis años y medio, todos esos problemas se estaban tratando aquí. Un nuevo equipo que ha supervisado el consejero de salud Aquilino Alonso y que comenzará a funcionar a pleno rendimiento a lo largo de esta semana. La Consejería de Salud ha desarrollado un foro provincial para informar y debatir el texto de la futura norma que permitirá blindar la sanidad pública andaluza. Ha sido el propio consejero quien ha animado a profesionales, entidades, ciudadanos y colectivos de pacientes a tomar parte de la redacción de la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del SAS. Hasta el 15 de octubre se encuentra abierta la fase de información pública, consultas y alegaciones. El texto de esta norma está disponible en la Consejería de Salud y en el portal web de la Junta y en las delegaciones territoriales. El Ayuntamiento se está replanteando la fórmula más adecuada para que las medianeras de la capital luzcan una imagen más artística. El objetivo de la Gerencia de Urbanismo es que este plan, que cuenta con una partida de medio millón de euros, sirva no solo para mejorar las condiciones del propio edificio, sino para contribuir a que puedan generar cierto impacto estético. De esta forma se estudia la posibilidad de que sea el Ayuntamiento, mediante concurso de ideas, el que elija primero y proponga así las intervenciones ganadoras a las comunidades propietarios. Y no al revés. Ya en la corporación anterior se puso en plan este plan de medianeras, que ahora ha visto la luz en su primera adjudicación. En total serán ocho las medianeras que en el centro de la ciudad van a tener diferentes tratamientos de cara a su embellecimiento. El importe total que el Ayuntamiento se va a gastar en este plan va a ser en torno a medio millón de euros y desde luego creemos que se trata de una medida muy positiva que, como digo, pondrá en valor mucho más los edificios de nuestro centro. Creo que es una medida que tenemos que seguir apoyando y nuestra intención, por supuesto, en años sucesivos seguir apoyando estas y otras iniciativas que, como digo, embellezcan el centro de Almería. Por otra parte, el Concejal de Urbanismo también ha explicado la importancia de las ayudas que se destinan a la rehabilitación privada. Este plan de cara a que la gente pueda adquirir subvenciones a la hora de embellecer sus fachadas, facilitar la accesibilidad de esos edificios y, al final, conseguir que nuestro centro no se despoble, que cada vez sea más la gente joven que se venga a vivir aquí, que se instalen los comercios, que al final tenga vida, porque eso no solamente interesa a los almerienses que vivimos aquí, sino que también de cara al turismo, la gente que nos visita, es un factor muy importante que, sin duda, nosotros estamos convencidos, que esta y otras medidas contribuye a su mejora. También Ramón Fernández Pacheco ha lamentado que la oposición critique las declaraciones del alcalde sobre el AVE, proponiendo una lanzadera de autobús desde Almería hasta Granada, cuando desde otras administraciones se tiene paralizado el proyecto y otros proyectos vitales e importantes para la provincia. El alcalde lo que ha dicho ha sido una medida provisional de cara a intentar mejorar la lamentable situación que ahora mismo tenemos con los trenes. Y es la de establecer autobuses lanzaderas que vayan directamente desde Almería a la estación de Granada para que allí los almerienses podamos coger el AVE y plantarnos en Madrid en un tiempo mucho más razonable del que tenemos ahora. Que nadie intente engañar a los almerienses. El alcalde no ha dicho que haya que sustituir el AVE por autobuses ni nada parecido. Tenemos que exigir la electrificación de la vía. Tenemos que exigir que Almería cuente con las mismas infraestructuras que cuentan el resto de capitales de España. Queremos el AVE en Almería y lo queremos cuanto antes. Se trata de una medida paliativa en tanto en cuanto el tren de alta velocidad llega a nuestra ciudad. Cambiamos de asunto. El equipo de gobierno provincial lamenta que la Junta haya agotado el año y medio que tenía para responder a la concesión solicitada por la Diputación de 7 hectómetros cúbicos de agua que corresponden a los ayuntamientos de la Almanzora. Aseguran que la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente ha desestimado a la institución supramunicipal por silencio administrativo esta importante solicitud de agua procedente del trasvase Negratina-Almanzora. Resaltan que esta negativa del gobierno andaluz supone el bloqueo a la solución de los problemas hídricos que tiene esta comarca para abastecerse. Hace ya un tiempo venimos pidiéndole a la Junta de Andalucía que esos 7 hectómetros que tiene derecho los ayuntamientos organizados por la Diputación que los pase o que nos diga que los va a pasar para seguir intentando de hacer el trabajo que queremos hacer la potabilizadora. Cada vez les resulta más y más difícil a los jóvenes equilibrar la barrera entre el futuro laboral deseado y el que demanda el mercado. Por el camino muchos sueños se rompen, otros se truncan y en el mejor de los casos se reconsiguen. Para optimizar los recursos con los que cuentan los estudiantes y sacar lo mejor de sí mismos la Universidad de Almería presenta una nueva edición de su programa UAL COACHIN y se trata de una ayuda que la Universidad ofrece a todos sus estudiantes y mediante la cual 60 profesionales les van a orientar a través de sesiones de 60 minutos a alcanzar sus objetivos y afrontar los diferentes retos que les va a deparar la vida. Recalcar y darle las gracias a los colaboradores a los COACH que año tras año de manera voluntaria y desinteresadamente están colaborando en el proyecto y animar a los COACHI a los estudiantes universitarios a que vengan al programa se interesen por él tenemos algunas sesiones de presentación con algunos talleres iniciales donde pueden ver en qué consiste el programa y animarlos a participar. Yo creo que el grado de satisfacción de los universitarios que pasan por este programa es muy alto. El Salón de Actos de Cajamar acogió la tarde de ayer una conferencia bajo el título Hacer fácil lo difícil desarrollando seguridad interior. La ponente fue Esperanza Santos que tiene 24 años de experiencia en temas de potenciación y desarrollo de los valores humanos a través de nuestro esfuerzo y trabajo interior y su relación con una mayor calidad de vida y unas mejores relaciones. La conferencia se organizó gracias a la asociación Brahma Kumaris que es una organización sin ánimo de lucro que es parte de una red de asociaciones presentes en más de 100 países del mundo con más de 8.500 sedes. Les contamos ahora que ya está en vigor la nueva normativa de tráfico que impide a los menores que midan 1,35 o menos viajar en el asiento del copiloto. Hasta la fecha el reglamento general de circulación permitía a los menores montarse en los asientos delanteros se habían alcanzado los 12 años algo que ahora solo se va a basar en la estatura. Existen algunas excepciones para ello por ejemplo que las tazas traseras estén ocupadas por otros menores de edad de esta altura que no sea posible instalar todas las sillas necesarias y que se trate de un vehículo biplaza. Las multas por el incumplimiento de esta norma normativa rondan los 200 euros aunque sin duda el verdadero valor está en el riesgo de los menores. Hoy entra en vigor una reforma de los usos del sistema de detención infantil y a partir de hoy todos los menores con una estatura inferior o igual a 135 centímetros están obligados a circular y a vivir como pasajeros en los asientos traseros de los vehículos. Hombre, lo más importante en estos casos es la seguridad de los menores hay que decir que reduce en un 75% la causa de muerte en casos de accidentes. Cinefilos y amantes del séptimo arte prestan atención o pueden prestar atención a los cursos y talleres que el Área de Cultura del Ayuntamiento pondrán en marcha en las próximas semanas. El binomio Cine y Almería vuelve a protagonizar el último impulso lanzado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y es que a través de un convenio suscrito con la Asociación Cultural Cine y Arte un total de cinco talleres para todas las edades se desarrollarán a lo largo del curso académico música de cine para que bebés y sus papás aprendan a conectar y relajarse a través de las grandes bandas sonoras talleres de animación stop motion cine adolescente con el que repasar también la historia almeriense otro de guiones cinematográficos y análisis fílmico. Dentro de los objetivos que nos hemos marcado para esta corporación por parte del Área de Cultura pues es dotar de una serie de actividades complementarias lo que es la Casa del Cine. La finalidad como he dicho es dinamizar la cultura cinematográfica en la provincia y para ello queremos hacer talleres cursos pero también queremos promocionar a los creadores a los cineastas de la provincia o que tengan relaciones en la provincia y su obra. Todos ellos serán impartidos por grandes profesionales del sector audiovisual y tendrán un precio de 30 euros. Hoy en la Diputación Provincial hemos conocido la aventura musical que van a iniciar en las próximas semanas la cantante almeriense Sol Ruiz y el compositor Francisco Cortés. Ambos tomarán parte de los festivales internacionales de la canción que se celebran en Uruguay y Paraguay. Son pocos a nivel mundial los elegidos para participar en ambas citas. Para Francisco y Sol es un orgullo poder representar a Almería a más de 9.000 kilómetros. Ambos tienen una dilatada experiencia y han representado a España en otras citas por ejemplo en Miami, Las Vegas o California. Es una gran responsabilidad tanto bueno no es fácil representar a un país pero pero sé que puedo estoy preparada llevo muchos años trabajando en el mundo del espectáculo estoy curtida y yo creo que sabré llegar a todo el mundo sin ningún problema. El programa estable Teatro Aficionado levantó anoche el telón con el Marqués de las cuatro calles. El grupo almeriense Sonrisa Teatro interpretó esta divertida comedia en el Teatro Apolo una obra que conjuga el vestuario y las formas academicistas del Teatro del Siglo de Oro con un argumento adaptado a nuestros tiempos y a la ciudad. El argumento del Marqués de las cuatro calles parte de una enrevesada historia de amor interesado. Las siguientes obras del PETA serán Diario de un Loco por Dromoscopio Teatro el 21 de octubre los desvaríos por el verano de Gata Teatro el 10 de noviembre y escenas de mujeres levemente alteradas por las mujeres florero el 16 de diciembre. Se lo mostrábamos en el arranque hoy nos hemos desplazado hasta el pabellón de deporte Rafael Florido donde han arrancado un año más las clases del programa de actividades físicas para mayores un programa social y deportivo de lo más interesante. La vida sedentaria es cosa del pasado y si no que se lo digan a los más de 500 mayores que a partir de hoy comienzan un nuevo curso del programa de actividades físicas que promueve el Patronato Municipal de Deportes un programa que cuenta con un enorme éxito de público y una variadísima oferta de actividades que transcurren desde grandes clásicos como la gerontogimnasia o la natación hasta las más innovadoras y con una demanda inesperada como el acuallín o el método pilates divididos en una veintena de grupos los alumnos no solo toman conciencia de la vida sana sino que también les vale para estrechar lazos de amistad más allá del deporte hemos tenido que ampliar los grupos eso sí lo sabéis y entendemos que como sigue así la demanda el año que viene por supuesto el ayuntamiento tendrá que generar más actividades para completar toda la demanda para darle cabida a todas bueno pues se conjuga la salud con la convivencia y con el buen ambiente que se crea que además después de la después de esta clase ellos quedan y ya se les genera a ellos psicológicamente también pues mucha motivación los alumnos por su parte han iniciado el curso con más ganas que nunca sí yo estaba deseando que empezara el dolorcillo de espalda que tengo al final del curso se me ha quitado sí porque me encuentro con más agilidad aunque salgo todos los días y ando mucho pero me venía a hacer me encuentro con más agilidad pues muy bien desesperaica porque empezara el curso mucho tiempo muchos meses sin haber gimnasia me gusta una luna ejemplar viene mucho vengo todos los días que me pertenezco y ahora empieza de nuevo ya está las vacaciones a poco hay un par de quilillos pero vamos a dejarlo para cuando venga navidad los rosquillos de fondón y todas esas cosas de la Almería con unos precios que parten desde poco más de dos euros ahora es más fácil y divertido que nunca decir hola a una nueva vida este fin de semana se inician varias competiciones más en otras disciplinas deportivas por ejemplo Unicaja Almería tras proclamarse campeón de la Supercopa de España de voleibol al ganar 3 a 2 al Keiteruel viaja a la ciudad autónoma de Melilla para disfrutar la primera jornada de la Superliga el equipo de Molducci se presentará en el pabellón Juan José Inbroda como el vigente campeón de la Superliga y por lo tanto como favorito para ganar al club voleibol Melilla que la pasada temporada consiguió el ascenso a la máxima categoría bajo la dirección de Cosme Prenafeta el partido se jugará el sábado a las 5 de la tarde l'objetivo de Unicaja pero todo me encuentro bien en esta situación otro club almeriense que inicia una temporada muy ilusionante la Liga Femenina 2 es el club Aloncesto Almería que con un presupuesto muy modesto basado en las jugadoras de la cantera y los refuerzos de tres jugadoras norteamericanas inicia la competición disputando el primer partido como local la cita está fijada para el domingo a las 12 y media del mediodía cuando se enfrentarán en el pabellón Moisés Ruiz al Olímpico 64 de Madrid recuerden que esta temporada el Sigenta Club Aloncesto Almería estará dirigido desde el banquillo por la entrenadora Pilar López Alcoba el objetivo de esta temporada es consolidarse la categoría sin pasar a apuros ni económicos ni deportivos ya el año pasado hicimos el esfuerzo pagamos la novatada porque de alguna manera el nivel era altísimo con muchas jugadoras internacionales tanto americanas como lituanas serbia y entonces este año nos sirve de experiencia el equipo se ha reforzado la base va a seguir siendo de Almería o sea ocho jugadoras tienen que ser de Almería porque es el futuro y bueno y esperamos que estas tres norteamericanas más alguna más que pueda venir pues den el nivel y seamos un equipo competitivo el próximo domingo 4 de octubre los más atrevidos se enfrentarán a la segunda edición de la media maratona alpina Sierra de Gádor Dalías incluida en el calendario de la Copa de Andalucía supone tener un reto para sus participantes que se tendrán que superar 21 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.400 metros los que se están iniciando en el mundo del trail tienen una prueba de 12 kilómetros y medio y también hay espacio para los senderistas que pueden disfrutar de una ruta que el próximo año será promocional para el Eurorando 2016 de Suecia la jornada va a concluir para todos en el casino de Dalías con una comida convivencia en esta ocasión pues estamos hablando de una prueba que es muy importante para la provincia de Almería porque hablamos del municipio de Dalías y hablamos de un municipio que tiene bastante tradición organizando actividades de montaña en la última década pues se han ido organizando las semanas del montañismo y se han llevado a cabo distintas actividades que han posicionado el municipio de Dalías como un referente a nivel nacional y para cerrar hoy lo vamos a hacer con imágenes del taller del profesor de grabado de la escuela de artes Martín Pastor que abre sus puertas para mostrar su obra pictórica y cerámica este nuevo espacio se encuentra en la calle Julio Vargas en Los Molinos en este taller almacén de Pastor hay obras que tienen cerca de 40 años y no descartan un futuro hacer visitas guiadas para grupos de alumnos que quieran conocer su arte pues con estas imágenes nos despedimos pasen buena noche sean felices